Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito a Discurs Badajoz y aquí tenéis los alevines de discos de la anterior puesta tendrán ya cerca de un mes y medio estarán en torno a los 5 centímetros más o menos y como veis por este momento no hay ninguna baja siguen estando los 22 acabamos de trasladarlos a un acuario más grande esto tiene 350 litros ya estaban demandando un poquito más de espacio y sobre todo por la calidad del agua al tener un filtración más más grande y y tener más litros pues el amoníaco y todos los desechos que que hacen al meterles tanta cantidad de comida para el engorde pues filtra mucho mejor y y va pues todo el acuario mucho más rodado como veis tienen buena pinta van engordando bien hemos empezado a introducirle gránulos para para combinarlo con la papilla para que entren a cualquier tipo de comida y siguen alimentándose bastante bien también hemos metido algunas coridoras para el tema del sobrante de la comida y de los desechos que también vayan ellas trabajando y el agua pues esté mucho más limpia y no haya nunca picos de amoníaco como veis tienen bastante buena pinta van desarrollando bien siempre hay alguno un poquito más chico que otro pero de momento pues contento y esperando a ver cómo van evolucionando acabamos de echarle un poquito de papilla y enseguida en cuanto cae pues va todo el banco corriendo a comer y sin más pues así está la cosa viendo cómo crecen vamos a ver cómo desarrollan y enseguida pues esperemos tenerlos ya grandecitos y que vayan mostrando ya sus colores aquí está ya lo veáis el acuario donde nos hemos metido que es un 350 litros tiene más o menos unos 50 por 50 por 50 las medidas del acuario antes estaban aquí en las urnas de cría en el 125 litros y aquí tenemos la parejita que hemos hecho un poquito de comer los papis hemos hecho un cambio de agua y yo creo que hoy y mañana harán otra apuesta más para para seguir creando con ellos también hemos traído aquí el 600 litros ya que vamos a ir preparando con arena y con plantas y y con troncos haremos un plantado bonito que es un bicharraco son dos metros por 50 por 60 dos metros por 60 por 60 y a ver si a lo largo de la semana pues podemos ir ya montándolo y preparándolo para poder traer discos grandes y que queden ahí bien pues sin más eso es todo recordaros suscribiros al canal y darle a me gusta a nuestros vídeos para ir creciendo todos juntos un saludo a todos un saludo a todos